Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles una vez más, bienvenidos a este nuevo capítulo de esta temporada de helados a través de Colina Televisión Canal 22. El día de hoy nos vestimos de etiqueta como es de costumbre, como corresponde para seguir conociendo nuestra ruta de las culturas, de la música. Además, con nuestros anfitriones de siempre, entre helados a Concagua 420, local 8. El día de hoy tenemos invitados de Tomo y Lomo, muchachos. Nos acompaña la música, la música que hace de las suyas este idioma universal que une a todas las naciones y que el día de hoy queda pragmado junto a nosotros, a los muchachos, los asteroides a un tributo a Pink Floyd espectacular que queremos que usted conozca. Raimundo Smith, bienvenido. Bueno, Fernando Vargas, gusto saludarles. Muchísimas gracias por estar participando junto a nosotros aquí en nuestro boliche de todo. Encontramos de todo, cultura, música. Y el día de hoy hemos querido invitarlos para conocerlos un poquito más. Raimundo, vecino de la comuna de Colina. Así es, cierto. ¿Cuánto tiempo en Colina, Raimundo? Uf, te diría unos 16 años si no me equivoco, más o menos. 16 años en Colina. Cierto. Actualmente, ¿dónde reside? En qué parte de Colina. En Piedra Roja. Cierto. Mira qué llena. Bueno, Fernando Vargas es uno de nuestros invitados internacionales, ¿verdad? Nos acompaña en la comuna de Vitacura. Pero se hace esta fusión entre Colina y Vitacura y se logran los asteroides, ¿verdad? Cuénteme un poquito más de cómo nacen los asteroides, cómo nace el concepto de la música de Fernando. Bueno, mira, primero que todo, gracias a Rodrigo por la invitación y a Colina TV, ¿no es cierto? Exacto. Estaremos ansiosos de verlos también en su sintonía. Y Los Asteroides nace por una inquietud que tuvo el bajista con Luis Correa y mi persona para empezar a tocar música, sencillamente. Yo a él lo conocí cuando trabajábamos en el Ministerio de Hacienda y él me llamó justamente como para ver si podemos tocar algún tipo de música progresiva. Yo en esa época llevaba bastantes años fuera de la escena musical y me acordé de que yo tenía un amigo que era baterista y que tenía todas las condiciones para tocar la batería. Es decir, no es que tuviéramos que arrendar una sala de ensayo porque él tenía su propia sala de ensayo y relativamente cerca. Y él es Andrés Becker. Y a Andrés Becker le pareció muy bien la idea de conformar una banda a tributo a Pink Floyd y no solamente a Pink Floyd, sino que también a otros grandes disponentes de la música. Y nos comentó de que él conocía a un tecladista que había sido compañero de él en la universidad. Y ahí salió el gran Raimundo Smith. Mi amigo tecladista, bueno, hemos podido conversar con Raimundo. Nos conocemos ya hace un tiempo. Siempre conversamos del concepto musical. Raimundo, también la música la llevas en la sangre. La música es parte de tu diario. Y el día de hoy ya han conformado esta banda, ya con un poco más de experiencia, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué pasa con la música? ¿Qué provoca la música en ti? Oh, la pregunta difícil. Porque yo pienso que como a todos los melómanos a los que nos gusta la música es indescriptible, es fundamental. O sea, imagínate una vida sin música sería una larga. Ahora, a mí me pasan dos cosas. Una, que me gusta mucho Pink Floyd desde chico. Entonces, el hecho de que me invitan a mí a tocar Pink Floyd era como ¡guau! Cayo del cielo. Y por otro lado también lo entretenido que es tocar. Entonces, la música, porque una cosa es escucharla y otra distinta es pasar por la experiencia de tocarla. Y con todo el aprendizaje, de disfrutar de poder generarla tú. O sea, esto de poder tocar lo que tú quieres escuchar hasta lograrlo. Porque no se te da tan fácil. Ojalá fuera más fácil, quiero decir. Pero así es una experiencia maravillosa. Así de simple. Bueno, como decíamos, la música siempre une a todas las naciones como un idioma universal. Y por sobre todo, hoy en día, hay que decirlo dentro de nuestra comuna de Colina, el concepto del rock es un poquito obsoleto. Pero sin embargo, hemos querido que aquí nuestros vecinos, nuestra gente, conozca este tipo de música. Y por sobre todo, el gran tributo que hacen ustedes a Pink Floyd, ¿verdad? Este concepto underground londinense, más o menos del año 60, 70, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, mira, un poco retomando lo que decía Raimundo, yo creo que la vida sin música sería un error. Eso decía Igor Stravinsky, por ejemplo, y que yo lo comparto completamente. Y efectivamente, Pink Floyd para nosotros es una de las grandes bandas que no solamente ha cambiado la música, sino que ha cambiado la historia, en muchos sentidos. Si tú te fijas, Pink Floyd tiene discos que son diametralmente distintos unos y otros. Ellos tienen, ¿no es cierto?, un abanico, ¿no es cierto?, de estilos que hace ser muy atractivo tratar de acercarnos un poco a la música de ellos. Porque tocar exactamente igual como ellos es una labor, yo te diría, imposible. Es decir, sacar la tonalidad del guitarrista David Gilmour o las texturas del tecladista Richard Wright. Pero nosotros vamos siempre, ¿no es cierto?, a tratar de mejorar en cada ensayo que tocamos y en cada tocata para tratar de acercarnos lo más posible a este grupo. Que hoy en día, claro, tú un poco decías de que está un poco, ¿no es cierto?, de capa caída el rock. Exactamente, ya. Y no solamente lo hicimos nosotros. Hace poco Jim Simons y Encimos de Kiss decía de que el rock estaba muerto. ¿Me entiendes? Yo creo que está en la útil, que el rock nunca va a morir. ¿Me entiendes? Y ojalá que nosotros podamos contribuir con un granito de harina, ¿no es cierto?, para que renazca. Sí. Ahí es donde yo quería decir eso. Obsoleto o nunca. Nosotros somos parte de la resistencia y nos vamos a encargar de que eso no pase. Claro. Mira. Oye, Raimundo Smith, tecladista. ¿Siempre fuiste tecladista o te inclinaste de repente por otro instrumento? Yo tuve clases de piano cuando eras chico. Tuve la suerte de que llegó un piano para mi casa, un piano viejo. Y yo empecé de niño así. Mi mamá tuvo la visión de que, oye, querís meterte a clase. Bueno, y me metieron a clase. Y con eso, digamos, no te digo que qué es... O sea, yo no quiero que se hagan expectativas porque como que uno fuera un virtuoso, ni mucho menos. Pero aprendí a manejarme un poco suficiente como para poder tocar, digamos, y que a la gente le guste. Respecto a meterse en una banda, esto ya fue más de viejote. Te diría que, mira, esta es mi tercera banda, yo partí hace unos ocho años. Nunca es fácil porque entre el trabajo, qué sé yo, el tiempo, diferentes gustos musicales. Y el concepto de los teclados más modernos, que también hay que tener una adaptación, me imagino, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo. Uno como, al tocar el piano, como que uno trata de abarcarlo todo porque le quitas espacio a otro instrumento, el bajo. Entonces hay que aprender a tocar en banda y a dejar que tú no lo tienes que hacer todo porque hay cosas de la guitarra, por ejemplo, que se tienen que lucir. Por lo tanto, tengo que echarte atrás para dar cabida. En el fondo, es como el fútbol. Uno no puede ser defensa, medio campo y delantero al mismo tiempo, sino que tienes que tener un rol ahí. En cambio, cuando uno toca piano solo, es como que tú la haces toda, con tus cinco dedos, llenas toda la... Pero en banda y los teclados son más quirúrgicos, diría yo. Exactamente. Fernando, ¿en qué año precisamente nacen los asteroides? ¿Cuándo se juntan? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo dicen de él? Los asteroides nacen en el primer semestre del año 2018. Ahí es cuando yo recibo el llamado de mi amigo, el bajista actual Juan Luis Correa, en donde nos contactamos con Andrés Becker y que finalmente invitamos a Raimundo a formar parte de la banda. Ese fue, por decir, el momento primario en donde nació esta banda. Mira qué bien, ¿ah? Bueno, y también con el tema de los tiempos, me imagino que igual es complejo suplir las labores diarias. Raimundo Smith es arquitecto. Yo soy abogado. Abogado, ¿verdad? Muchas labores durante el día, durante la semana, tiempos complicados de pandemia. ¿Cómo lo hacen los asteroides para poder concretar estos ensayos? Mira, nosotros tenemos un concepto que hablamos de los matripuntos. Ya. Porque yo soy casado, tengo cuatro niños. Entonces, no es tan simple salir de la casa porque tenía ensayos. Y puede encajar con los tiempos de los demás integrantes, además. Exacto. Entonces hay que hacer malabares ahí para poder mantener, digamos, contenta la familia y al mismo tiempo a la banda. Y hay que hacer matripuntos. A veces, de repente, cuando uno se escapa por mucho, después tenés que compensar de alguna manera en la casa. Entonces, hay que ir buscándola, en el fondo. Un equilibrio que hay que tratar de lograr. Lo importante, como para terminar esta parte, es que nosotros tenemos un compromiso como banda. Entonces, cuando nos fijamos días de ensayo, esos días son de ensayo. Y, salvo que existiera alguna circunstancia no cierta, extraordinaria, se suspenden. Pero siempre nosotros tenemos el compromiso de ensayar los días que nos hemos fijado previamente. Perfecto. Oye, yo he visto que han tenido ahora hace poco alguna eventualidad, ¿es verdad? Lo más cercano es el día sábado, que tuvieron una tocata, me parece. Cierto. ¿Cómo estuvo este evento? Después del reencuentro, por decirlo así, de harto tiempo sin mantener esto ensayo. Mira, mira, tuvimos una tocata por un cumpleaños de un amigo mío, del colegio. Que él, bueno, mis cercanos conocen la banda, ¿me entienden? Entonces, me pidió, como ya se habían un poco relajado ciertas medidas de la pandemia, de que cumpliendo, ¿no es cierto?, todos los requisitos que impone la autoridad sanitaria, pudiéramos tocar, ¿no es cierto?, su cumpleaños. Y eso fue el día sábado. El día sábado. Maravilloso, entonces, usted que se está sumando a la sintonía de Colina Televisión Canal 22. Estamos con un tributo espectacular a Clint Floyd. Tenemos Fernando Varga, Raimundo Smith, parte de sus integrantes que el día de hoy estamos conociendo en este concepto musical. Nosotros vamos a ir a una pequeña tanda comercial y ya volvemos y seguimos conversando con estos artistas de Tomo y Lomo en Colina Televisión Canal 22. Bueno, seguimos acá en Aconcagua 420, local 8, entrelados, para que usted venga a disfrutar con su familia. Lindas veladas acá, ¿eh? Así que lo invito a cada uno a usted a que puedan participar, a disfrutar de un café, una cita romántica, lo que usted guste con estos exquisitos productos. Usted que se está sumando a la sintonía de Colina Televisión Canal 22, estamos con los asteroides. Ellos son un tributo, una banda espectacular, ¿ah? Que nosotros queremos dar a conocer el día de hoy. Bueno, con los muchachos, antes de irnos a comerciales, estamos conversando de diferentes eventualidades, ¿verdad? Vamos a viajar al 2018, Teletón, netamente acá en Colina. Ah, bueno. A venir a Concepción. El público se viste de fiesta para recibir a los asteroides. ¿Cómo fue la experiencia en Teletón? ¿Cómo estuvo esa presentación? Me dieron mucho que hablar, ¿ah? Yo te voy a contar una anécdota. Esa fue nuestra primera presentación pública. Masiva, ¿no? No te puedo creer. De hecho, nosotros habíamos ensayado un montón y todos teníamos experiencia con otras bandas anteriores, etc. Pero es la primera vez donde estrenamos, digamos, como en sociedad, por decirte alguna manera. Y abrimos la Teletón ese año. Fueron los primeros a subir al escenario, después de las presentaciones. Y cuando nos preguntan, oye, cuéntanos un poco cómo va a presentarlo. Yo le dije, oye, esta es nuestra primera presentación en público. Y el tipo me queda mirando y voy diciendo, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo, porque van a parecer como amateur. Y no lo dijo, ¿verdad? Pero entonces Fox como que prefirió que no se supiera eso. Pero para nosotros fue buenísimo. Oye, pero queremos defenderse de forma espectacular, ¿ah? Yo tengo una recopilación de algunos videos por ahí. Buena aceptación del público, ¿verdad? Incluso para el 2019 están totalmente considerados. Pero con todo este tema de suspenderse y todo eso, ¿verdad? Sí. Más eventualidades han tenido, ¿verdad? Bueno, estuvimos conversando ahí tras cámaras con Fernando. Hay algunos otros sitios también que han dejado pragmada la música. Claro, bueno. Acá en Colina, en la comuna, también hemos tocado en el restaurante El Estable. El Estable nos tocaba ahí. Y ahí, gracias a Dios, hemos tenido muy buena aceptación. Gracias a Dios, recinto lleno, ¿no es cierto? Con pedidas de seguir tocando, etc. Entonces, cada vez, y a medida que iba pasando el tiempo, cada vez hemos ido adquiriendo más experiencia para tocar en vivo. Porque una cosa es tocar en la sala de ensayo, ¿no es cierto? Y otra cosa es estar en vivo. En vivo, exactamente. Con la presión de la gente. Exactamente. Te equivocas, no puedes parar la canción y volver a tocarla, ¿no es cierto? Hay una serie de consideraciones que hacen muy distinto tocar en vivo que en la sala de ensayo. Pero lo bueno es que nosotros tenemos, gracias a Dios, también un buen equipamiento como para poder tocar lo más fielmente posible Pink Floyd. Tenemos, bueno, Raimundo tiene buenos teclados, aparte de ser fue el tecladista. Tenemos muy buenas amplificaciones. Bueno, Raimundo, de lo que hemos conversado en el pasillo, en el correo de las brujas que le llevan por ahí, ha tenido un cambio de teclado ahí bastante variado hasta el último tiempo. Exacto, George. Pucha, ¿qué querés que te diga? ¿No puedo decir marca? El último está súper pro, ¿eh? Sí, un teclado que no quiero decir cuánto le da el teclado, pero... Buenos recursos, entonces, para poder generar buenos temas. Sí, en el fondo, mira, son sueños que desde a poco los vamos haciendo y vamos buscando, en el fondo, tratamos de no ser tan amarretes con esto porque, en el fondo, tratarlo, como te digo, tomárselo en serio, significa hacer lo que hay que hacer y hacer los sacrificios que hay que hacer. Ahorrar, privarte de algunas cosas para poder lograr tener el instrumento que, en el fondo, va a lograr, no sé, pues, este sueño que es poder sonar bien, ¿verdad? Ahora, significa leerse el manual gigantesco, aprender y es todo un trabajo extra, pero es un desafío que nos planteamos y lo estamos haciendo felices. Fernando, estallido social, tiempos de pandemia, tiempos difíciles, bastante complejos, cómo se coordinan los asteroides para poder cumplir con los ensayos, ¿verdad? Para poder reunirse, para poder juntarse, ¿verdad? Claro. Bueno, con el estadio social y la pandemia, se suspendieron muchas presentaciones que teníamos nosotros. Íbamos a tocar en el Best Place to Work, que es el premio que hace la industria de las mejores impresiones para trabajar en el fódromo. Íbamos a volver a tocar en la Teletónio y una serie de otros lados, también acá en Colinas. Pero todo eso, de un día para otro, se terminó por circunstancias obvias, ¿no es cierto?, de la salubridad de las personas. Y nosotros, como buenos ciudadanos, cumplimos con las directrices que dio la Autoridad Sanitaria e hicimos cuarentena como cualquier otra persona. Ahora que se ha ido relajando un poco, ¿no es cierto?, dado que los índices están un poco mejor, hemos retomado los ensayos con menos, quizás, periodicidad, pero con más pasión, de alguna forma. Bueno, entonces, claro, nos afectó, pero continuamos, ¿no es cierto?, con el sueño, con el mismo ímpetu, ¿no es cierto?, y con las mismas ganas de ojalá volver a tocar a Colinas lo antes posible. Pero en pandemia realmente era imposible, y no solamente imposible, no era aconsejable tocar por el tema del contacto. Exactamente. Bueno, Raimundo lo decía, estos son sueños, ¿verdad? Si en este minuto les pregunto a los asteroides, ¿verdad?, ¿cuál es el sueño, cuál es la meta que se han propuesto para el próximo año que viene? Uff, buena pregunta. Buena pregunta. Uy, qué buena pregunta, qué difícil, porque... Tomando en consideración todos estos conceptos que hemos mencionado. Sí, bueno, lo primero es nosotros, el objetivo inmediato que tenemos es ir mejorando siempre. O sea, tenemos ya una batería de canciones y que la estamos siempre puliendo para poder tener la tiki-taka, como dicen. O sea, la pata. A futuro, hemos hablado que queremos componer también, generar canciones propias, etcétera, material propio. Hay varias cosas que están como en carpetas y que están esperando el momento para poder madurar, digamos. Otra de las cosas que para nosotros es importante es, ojalá, generarnos un circuito de tocata. Porque, como tú bien decías, el rock clásico, ¿no es cierto?, del año 70, etcétera, está un poco de capa guía, ¿no es cierto? Tenemos mucho reggaeton, tenemos mucho trap, ¿no es cierto?, y el rock está, de alguna forma, con un poco segundo lugar, desgraciadamente. Y uno de nuestros sueños, ojalá, generarnos un circuito de tocata en locales que están adaptados para ello. La Batuta, ¿no es cierto?, Ñoñoa, Amanda, en Vitacura, ¿no es cierto?, acá en el establo, en la misma municipalidad de Colina. Eso es lo que, por lo menos, como sueño inmediato, mete inmediata, es lograr tener un circuito donde podamos tocar, ¿no es cierto?, con cierta regularidad. Que, ¿no es cierto?, como tú bien dices, hoy en día está muy, muy, muy postergado por el tema de la pandemia. Sí, yo quiero agregar algo, perdona. Adelante. Que, en el fondo, el objetivo nuestro, íntimo nuestro, es compartir una pasión que nosotros tenemos. O sea, nosotros no lo vemos como un negocio, porque, verdaderamente, yo creo que deben ser muy pocos los músicos en Chile que ganan plata, digamos, con la música. Que viven de la música. En el fondo, esto es cuestión para nosotros, tiene un costo, y lo que esperamos es, por lo menos, que no nos salga tan caro, o que se pague, al menos. Si podemos ganar algo, es fantástico. Pero lo que nos mueve a nosotros es el gusto por este tipo de música, y que nos encanta tocarlo, y lo que queremos es que se difunda, que la gente la conozca, compartile. Esto es como, no sé, como el fanatismo de la gente. Yo siempre comparo esto con el fútbol, yo no soy futbolero para nada, pero yo comprendo que hay gente que raya con esto. Bueno, nosotros rayamos con la música Pink Floyd, y nos encantaría que más gente se sumara, digamos, a conocerla y a disfrutarla con nosotros. Y nuestra pasión, en el fondo, por la música en general, y por este tipo de música, que es más progresiva, que es más elaborada, que no es tan simple, tal vez puede ser un poco más difícil, pero es tan bella, que amerita, digamos, que se conozca. Oye, maravilloso. Más o menos, siguiendo la misma línea que apunta ahí, en Raimundo, lo hablábamos antes de comenzar el programa, nuestro canal es bastante masivo dentro de la Comuna de Colina, ¿verdad? Es muy popular, y en Colina quizás a lo mejor el rock no ha tenido mucha elocuencia, pero sin embargo existen muchas bandas, tenemos un claro ejemplo ahí también de nuestro colega, y existen muchas bandas y también muchachos que están partiendo de cero en pañales. ¿Cuál es el mensaje de los asteroides para todos estos chicos que están partiendo recién en el concepto de la música, que quizás encuentran pocas oportunidades, y no solo dentro de la Comuna de Colina, sino que a nivel país? Mira, es un encuentro súper interesante la pregunta que haces, porque con la experiencia que hemos tenido nosotros, tú te encontrás que pasan cosas que en general pasan a muchas bandas, y que hay muchas que digamos que no logran permanecer en el tiempo, porque hay varios factores. Una, que es natural obviamente, que es la dificultad de tocar los instrumentos, y lograr, digamos, sonar como lo quieres. Y los recursos también, que es muy importante. Pero hay una cosa que es vital, y que es, como lo dijo Fernando, es el compromiso, y segundo, también hay que tolerarse mucho, que pasa que en la banda, es una relación que de repente pasa muy íntima, el hecho de pasar tantas horas a esforzar o dos, se producen de repente tensiones, es típico que las bandas de repente se pelean por cosas, por leceras puede ser, y no sé, que uno se va de la banda, entonces juegan con otro, y siempre se producen una suerte de rotativa, y las bandas que logran superar estos conflictos personales, y digamos superarlos, son las que yo creo que perseveran. Entonces el gran desafío yo creo que para las bandas es el, te lo diría así de simple, el soportar nuestros mismos defectos de personalidad, ¿ya? El aceptar que él, por ejemplo, no sé, pues no es tan seco, por decirte, pero pucha, o que no tiene tanto compromiso, y yo quisiera sonar mucho mejor, o que a mí me exigen y me cuesta y no me sale bien, y que para lo otro de repente es una lata. Pero en el fondo, nosotros, gracias a Dios, hemos privilegiado lo que es la amistad, y hemos dicho, mira, nosotros no tenemos como este objetivo de ser profesionales, así como la perfección, porque sabemos que es inalcanzable, pero sin embargo vamos a hacer lo mejor posible y vamos a disfrutarlo, ¿ya? Entonces nos pusimos como objetivo, porque hay momentos en donde se producen tensiones y es difícil, entonces ahí tuvimos que conversarlo, replantarnos, decir, mira, sabés que nosotros vamos a quedarnos, vamos a apuntar a esto, no importa que no seamos los mejores, pero que lo pasemos bien y que seamos lo mejor que podemos hacer nosotros. Y en el fondo, mira, yo personalmente me conformo con que vayamos creciendo y mejorando cada día, o sea, si fuéramos cada día peor, por falta de ensayo, por falta de compromiso, tal vez se nos pase el entusiasmo, pero cuando hay ese compromiso hay que cuidarlo, y la amistad es por sobre todo. Fernando, tengo una última pregunta ya para concluir, tú que tienes experiencia en la música, ¿verdad? Indagamos más a fondo, desde tocadas de hace mucho tiempo, ¿existen las oportunidades en la música para los músicos, para los artistas? ¿Son reales las oportunidades o simplemente este concepto de la oportunidad hay que aprovecharla, porque quizás no viene otra? Mira, según mi experiencia, las oportunidades no nacen solas, uno se las tiene que crear, ¿ya? Una herramienta muy eficaz para eso son las redes sociales, hoy en día hay una infinidad de bandas en redes sociales que han logrado tener su espacio, que han logrado tener a su público, ¿no es cierto? Entonces, quizás un mensaje a bandas nacientes o a personas más jóvenes que nosotros es que aprovechen esta maravillosa herramienta que son las redes sociales. Las redes sociales uno puede tocar acá en Chile y estar sonando en Japón, ¿me entiendes? Entonces, depende de cada uno cómo uno se hace sus propias oportunidades para llegar. Es cierto, antes, ¿no es cierto? Antes de la digitalización de la música y antes un poco de que uno podía apretar un botón y bajar todo un disco, antes había quizás más recursos, ¿no es cierto? Pero hoy en día hay otro recurso que no es monetario, pero que sí es un recurso, ¿no es cierto? de masividad, que es internet. Aprovechen internet, aprovechen las redes sociales, ¿no es cierto? Y cuiden internet, cuiden las redes sociales que ojalá siempre sean libres. El mensaje de Raimundo Smith, Fernando Vargas, los asteroides... Oiga, muchachos, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Muchas gracias. Le decíamos lo mejor en el concepto musical, no tenemos duda que va a ser así. Una banda, como lo decíamos, se reía un poco ahí nuestro amigo Raimundo, de tomo y lomo, ¿verdad? Así que para que usted pueda disfrutar, muchachos, algún link de YouTube, alguna página donde podamos ver su música. Vamos a enviarle a usted, a los productores, el link en donde pueden ver nuestras actuaciones. Ningún problema. Perfecto. Para nosotros un placer, Fernando Raimundo. Y me imagino que para usted en su casa han podido disfrutar de la música. De esto que comienza a nacer nuevamente en esta fase, ¿verdad? Y que el día de hoy queda pragmado acá en nuestra terraza de entre lados. Ha sido un placer. Nos encontramos en el próximo capítulo de Temporadas de Lados a través de Colina Televisión, Canal 22. Lados a través de Colina Televisión, Canal 22.